Pues de entre toda la oferta cultural que Madrid nos ofrece, pues encontramos este espacio. Quizás te pueda recordar al Palacio de Cristal del Retiro, pero este es un espacio creado para albergar cuatro zonas diferentes de nuestro planeta. Y en cada uno de los espacios, ahí tienes uno, aquí tienes otro, pero en cada espacio lo que te digo es que tienes posibilidad de ver lo que es la flora diferente de cada zona. En la zona tropical aquí tendríamos zonas cálidas y otros dos espacios que tenemos ahí más adelante, pero ya te digo, por ubicarte hacia adelante tenemos lo que es el espacio matadero en el Paseo de la Chopera. Y por tenerte otra referencia más específica tendríamos, o sea, tendrías Plaza de Legazpi, Matadero, Casa del Reloj. ¿Ves? Zona desértica. Es justamente este ambiente. Que además ves que es una zona bastante amplia. Pero es que es eso, o sea, tiempo para aburrirte en Madrid, desde luego, no vas a tener. Porque, claro, bueno, aún así, sí, sé que necesitarías una semana mínimo para poderlo ver todo tranquilamente. Para poder decir, venga, un día ves una zona, otro día te vas a otra zona diferente de Madrid, y así sucesivamente. Y así vas, o sea, no vas, o sea, no caes en el bucle de decir, oye, me voy para Sol, me voy para Gran Vía, me voy para no sé dónde, vuelves a Sol, te vas para otra zona, vuelves a Gran Vía, claro, decimos, venga, atendemos una zona en Madrid, la que quieras, la que te apetezca, y después nos vamos a otra. Y estaba pensando, mira, lo que llamaríamos el Triángulo del Arte, lo puedes atender perfectamente en un día. Prado, Reina Sofía y Thyssen. Y luego lo que es la zona de Arganzuela, porque Arganzuela tiene cosas, tiene cosas bastante interesantes, estamos en una de ellas. Y así, lo que te digo, o sea, para programarte una visita por Madrid en condiciones, bien, sin dejarte la vida en ello, oye, perfectamente. Así que, bueno, ya sabes, por oferta cultural, que no sea. Ya sabes que aquí en Arganzuela, al lado del matadero, casa del reloj, tienes el invernadero. Así que, ¿qué te parece si nos uniremos en el siguiente emplazamiento? Bien, o en San Mayendo.